La Cámara de la Cámara En las calles de mi barrio, hay una chiquilla hermosa, ella es la más preciosa, conquistó mi corazón. Esa chiquilla hermosa, yo no sé lo que le pasa, cada vez que yo la miro, me palpita el corazón. Y todos los chicos del barrio le llaman así. Chica, chica linda, chica presumida, chica, chica linda, chica de mi amor, con tu mini falda mueves tu cadera, con esa figura eres un primor. Chica, chica linda, chica presumida, chica, chica linda, chica de mi amor, con tu mini falda mueves tu cadera, con esa figura eres un primor. Música Esa chiquilla hermosa, yo no sé lo que le pasa Cada vez que yo la miro, me palpita el corazón Y todos los chicos del barrio le llaman así Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini palda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini palda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini palda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini palda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Chica, chica linda, chica… ¡Gracias!